Wow, wow, le interesó el pie, la gente, yo lo hago también, wow, levantó a alguien, Hechos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por el alado de Pablo, si hay milagros extraordinarios, hay milagros ordinarios, la palabra extraordinario es algo que no sucede común, algo extraordinario es que en un culto como este, usted no tenga lo mejor en un pulmón y yo le pongo un pulmón, a lo mejor de mi lado es que usted no tenga algo en su cuerpo y la gloria sea tan fuerte que yo le pongo a un órgano, la gloria no es algo, que no me está entiendo, en este culto, un milagros extraordinarios, cuando valga la hora y Dios te haga nada lo que no existía. Supone que los cultos ven un pie plano direzarse, se sabe un oído, ven un oído destaparse, hagas un oído, mirá todos los tiempos, pero hemos siempre creído que todo siempre es la bondad de Dios, la bondad es la bondad de Dios, pero la fe, entienda, la fe, no tiene tiempo, la fe por eso es que estoy hijo de esta, y cuando el clínico pasa a los enfermos, le decían, acabamos mañana, porque mañana que te toque, mañana, le decían, ¿quién es el santo? ¿quién es el santo? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ahora? Es más, Cristo te oraba porque ya le había orado, Cristo iba declarando, César, levántate de los muertos, recibe vista, recibe, también tu omisión, Cristo declarado, por eso es que este culto, tenemos que declarar lo que ellas o no lo crean, suelta tu mente religiosa, tu mente de desayunamiento, creerle a Dios, a los pericanos un Cristo muerto, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! Todo lo que va a hacer, humilar, me aclaro esto, me llama carácter, un milagro, principalmente donde ocurre, es tres milagro, el humilar es algo automático, instantáneo, una sanidad exporesiva, yo puedo hacer un milagro ahora mismo, de ponerle a una persona un pulmón, un hígado, cualquier cosa, abrir sus oídos, como también un milagro puede ser, que la persona, aunque no vea su milagro ahora, lo recibe en su escrito, y se realiza más. Yo le estoy diciendo esto, yo le estoy diciendo esto, en la presencia de Dios, mi esposa está allí, y yo sé, que Dios me va a probar, si bien me enfermo aquí, y Dios los haga, Dios, la voluntad de Dios fue que, vayan por el mundo, salen, diverten, echen fuego en los pasos, y quieren, tienen toda enfermedad, fuera. Amén. Amén. ¿Esa fue la sangre? Sí. ¿Fue la sangre? Sí. ¿Qué me está mirando a todos? Amén. Aleluya. por eso es por eso es que estoy esperando en el lugar y ya no me voy a avergonzar como muchas veces Dios te dice que hagas algo, no te hagas por el que dirá la gente Señor, si me voy a dar por esa persona y si no pasa nada por eso te vas a quedar en el lugar en que estás porque hasta que no seas propado ante la gente hace lo que la gente está esperando que tú hagas es lo que ya Dios dijo que haría si Dios dijo, ven sana, sana si Dios dijo, ven, levanta, levanta si Dios dijo, ven, levanta los huevos ¡Levanta los huevos! 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 ¡Escucha! ¡Levanta los huevos! ¡Levanta los huevos! ¡Y la gente se levanta! ¡Levanta los huevos! ¡Y si tiene que pasarle por encima! ¡Le pasa por encima! ¡Un grande peor se miraron! ¡Uy Dios! ¡Es chido! ¡Y no importa más obrera quien sea! ¡Y se van con la cámara! el problema no es Dios, el problema es tu fe y yo le diga a Dios, bueno, quiero que me pruebe porque yo quiero venir a Dios si tú me enteras de las naciones, es más alto que escuchar el testimonio yo quiero la tuya una vez, déjame los enfermos, si Dios los sana ¿saben qué? si Dios los sana hoy, lo va a hacer mañana pero porque hasta que yo no aprenda a ejercitar mi don yo aprende, escúchelo, hasta que yo no aprenda a poner en práctica lo que Dios me puso, no puedo conocerlo si te puso aquí un don de sanidad, tienes que ponerlo en práctica a ver, veamos hospitales, veamos vecinos ponle la mano que no se sale, pero siga practicando porque tarde o temprano Dios los va a hacer tarde o temprano Dios los va a hacer algo y también vamos a esto Cheo y mi bienza por no hacer el final Cheo Cheo hay tres cosas muy importantes ¿Tú me lo hago? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar David? Amén escucha el que me está viendo ahora ¿Cuánto? ¿Quieres escuchar? Los dones del Espíritu fueron dados a las personas o los dones del Espíritu es para tomar personas y ser usadas en el cielo la unción es para tocar multitudes pero la gloria ¿Quieres escuchar verdad? Gracias por ser entusiasmado ¿Quieres escuchar la pared? Los dones del Espíritu Santo es plebe para tocar a una persona la unción es para tocar multitudes la gloria es para tocar continentes naciones es Dios mismo escúchenlo Dios es real Dios es real amigas amigas de oye me informas a un goce me gustó el que no entienda que no es tuyo el que no entienda casi no es tuyo pero sabes como único Dios se levanta y sale de la eternidad en la existencia donde vive y sale de allá es cuando es continuamente aborado en un culto nunca puede faltar la oración ¡Ey! 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 Y en vez de coger las partes para estar ensayzando el problema para todos los más les digan lo que es Dios comience con que tramos a él ¡Ey! ¡Ey! comience a tramos a él y usted verá como Dios se levanta del tono usted verá con los granos porque el amor de Dios ¡Ey! 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 y se levanta de su eternidad cuando él ha orado Dios no puede manifestarse en ningún lugar en este caso el mundo físico hasta que no sea revelado ¡Ey! para que Dios también no sea revelado en un culto él no puede manifestarse el problema de las iglesias ha sido que le está faltando revelación nos pasamos hablando todo el tiempo de la llena y del futuro y nos hemos olvidado de lo que Dios puede hacer ahora ¡Ey! 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 que no voy a esperar hay gracias para ser feliz para vivir en paz para tener todo yo también en el tiempo que estamos aquí hoy no se ha conseguido el que me hizo bien o mañana pero el tiempo que estamos acá vas a estar todo el tiempo afligido, caído, triste derrotado Gloria a Jesús, aleluya amado, seamos amados, amados amados, amados todo aquel que quiera ir de la unción a la gloria y ponerle demanda al manto de Cristo salga de la siña corriendo ahora todo aquel que no voy a forzar a nadie, todo aquel que quiera de la unción a la gloria salga del banco, salga del banco salga del banco, 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 salga del